A los 120 años de edad, con vigor para escalar su última montaña, con los ojos buenos lo suficiente para que pudiera observar toda la extensión de la tierra de la herencia de Abrán, Moisés deja el liderazgo de Israel y sigue hacia la última orden dada por Dios. Me imagino que después de 40 años viviendo en tiendas, siendo nómade en el desierto, Moisés soñaba con su pedacito de tierra en Canaán, donde vería a sus nietos jugar, comería de los tan soñados frutos de la tierra bendecida. Él también conocía bien a su pueblo y sabía que ellos precisarían de orientación para conquistar y establecer esa tierra, y quería ayudar en eso. Probablemente Moisés tenía muchos sueños para con Canaán, pero él sabía que ninguno de ellos sería en realidad. Por cuenta de un único episodio de desobediencia en toda una carrera de eximia, dedicación a las órdenes de Dios, el mayor profeta que Israel ya tuvo no pudo entrar en la tierra. En un momento de extremo estrés en Cádiz, Moisés golpeó la roca dejando de demostrar al pueblo que quien providenciaba agua era Dios. En consecuencia, a la desobediencia de la orden que era apenas pedir a la roca, Moisés perdió el derecho de entrar en la tierra que manaba leche y miel. Dios precisaba demostrar lo que él hablaba, él cumplía. Y por desobedecer su orden, muy importante, no pudo permitir que Moisés llegue a conocer Canaán. Aún sabiendo que no entraría en la tierra, hasta su último momento, el pastor de Israel se esforzó al máximo por el pueblo y no abandonó la misión. Eso demostraba que el foco de él no estaba en lo que ganaría, sino en las personas y en la misión que Dios le concedió. 40 años antes, Moisés no pudo imaginar que la historia terminaría de esta manera. Dos adultos que él sacó de Egipto estaban vivos y el viaje tenía que durar poco, pero duró casi cuatro décadas. En vez de caminar para adentro de Canaán con el pueblo, estaba solo subiendo el monte para su propia muerte. Parecía que todo había dado errado, que todo esfuerzo no había resultado en nada. Pero Moisés todavía no conocía el final de la historia. La justicia del Señor también es sinónimo de bondad. Dios no privó que su esforzado siervo pudiera recibir la mayor de todas las bendiciones, la de ir a vivir con él. Al morir, la última cosa que el líder de cabellos blancos vio en el horizonte de Canaán, al abrir los ojos nuevamente, la primera cosa que él vería a Jesús invitándolo a subir a su ciudad. Así toda nuestra vida puede no salir conforme a lo planeado. Podemos tener la seguridad que al fin, con un Dios justo y amoroso, todo va a dar de manera cierta. Así confía y depende porque el mismo resultado de una vida eterna que Moisés tuvo, tiene, tendrá, puede ser el tuyo. Ahora vamos a orar. Gracias Señor porque en la experiencia de Moisés, en sus luchas, en sus caídas, vemos también sus victorias. Y aunque no pudo entrar en ese momento en la tierra prometida, lo resucitaste por tu poder y tu amor y ya está de manera anticipada, como una primicia, compartiendo el cielo contigo. Bendícelo, bendícenos a todos nosotros para que como Moisés podamos caminar la tierra pero mirando hacia el cielo. Y ya sea que estemos en pie cuando vengas o que tengamos que ser levantados del descanso de la muerte podamos transformados vivir contigo para siempre. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por la compañía de hoy. Será hasta mañana, si Dios quiere. Amén.